Tiene que ser igual. La cuenta de práctica tiene que ser igual a mi cuenta real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a abrir una cuenta real con mil dólares, mi cuenta de práctica también tiene que ser con mil dólares. Porque si yo abro una cuenta de práctica con, no sé, un millón de dólares, todo lo que haga yo en esta cuenta de un millón de dólares, pues lo voy a querer reflejar en la cuenta de práctica de mil. Y no va a haber concordancia. Lo único que voy a conseguir es frustrarme y voy a intentar hacer las mismas ganancias que sea con el millón de dólares. Imposible. Y vas a, solo vas a ocasionar que esa cuenta la pierdas, la quemes. Así que ya sabes, mi cuenta de práctica tiene que ser igual a mi cuenta real.